¿Cómo estáis? Yo soy Rafael Antonio Alaferte-Goncha y estamos de vuelta en un nuevo video y primero y primer vlog del canal. Este canal yo subiré retos y vlogs donde aparecerán unas amigas. El sábado yo creo que subiré un reto con unas amigas llamadas Estefanía, Javiera y Catalina. Que me ayudarán a el video para que puedan verlo bien. También subiremos más vlogs. Todos los días yo creo un vlog. Y eso es todo. Este canal tendrá muchas cosas más que irán estrenándose poco a poco. Y yo los llamaré, yo los llamaré. Pónganme en los comentarios como quieran que los llame. Los puedo llamar Rafaelillos. Señoras y señores. Otros. Llámenme a mi Rafa. Pónganme en los comentarios si quieren un video lindo y bacán. Nos vemos. Bye. Bye. Gracias.